José Ortega Cano aclara que quiso decir sobre su cuñado José Antonio como su portavoz frente a Rocío Carrasco. José Ortega Cano ha entrado por teléfono en Viva la Vida para compartir sus impresiones después de que Rocío Carrasco haya anunciado segunda parte de su documental. José Ortega Cano ha vuelto a entrar en directo en Viva la Vida este sábado para aclarar que su guerra con Rocío Carrasco la libra solo. El maestro ha llamado al programa que presenta Emma García para arropar a su mujer Ana María Aldón y respaldar sus palabras después de que José Antonio Rodríguez, el marido de Gloria Moedano, se haya erigido como el portavoz de los Moedano para responder a Rocío Carrasco. No creo que José Antonio pueda hablar por boca de mi marido, ha dicho la diseñadora. Ortega Cano, con actitud conciliadora y mucha templanza, ha aclarado que José Antonio sí haría de portavoz de la familia en los temas relacionados de herencias. Él sabe mucho de todo eso. Yo tengo mis abogados que me van a representar en este tema, ha explicado. Eso sí, el padre de Gloria Camila ha matizado que él está muy unido a la familia Moedano. A todos, porque siempre se han portado muy bien conmigo. Desde José Antonio, Gloria, todos. No tengo por qué cambiar de opinión, ha querido explicar el maestro. José Ortega Cano no lo ha pasado nada bien durante la emisión del documental de Rocío Carrasco y ya ha avanzado, tras el anuncio de la segunda parte, en el nombre de Rocío, que hablará con Rocío Carrasco cuando todo termine. Tengo 67 y he sufrido muchísimo en mi vida. He tenido una mujer que me ha querido muchísimo y me ha dado todo el amor, pero ahora tengo a otra que me quiere igual. Tengo mis hijos, mi familia, entiendo que la gente quiera tener su vida, su entorno, seguro que cuando termine todo, la llamo por teléfono un día. Hay que escuchar las dos partes, no es un tema fácil. Es complicado y lo mejor que hay que tener es temple y darle tiempo al tiempo. Con toda mi sinceridad, digo que me he sorprendido con la primera serie, porque no hay nada que me afecte a mí directamente. Puede que Rocío tenga sus motivos para no hablarme, quién sabe, todos cometemos errores, pero no tengo ni idea. Ella durante un tiempo se apartó de todos, ha explicado Ortega.